Esta es la bodega de la Comisión en la zona sur del país, donde se encuentra equipo adecuado para enfrentar las emergencias que se podrían presentar por las lluvias. Hay espumas, cobijas, cocinas, generadores de electricidad, además cuentan con lanchas para hacer los recorridos en partes que se inundan. La bodega en Osa es la que se abastece a toda la región. Bueno, el día de hoy estamos trayendo lo que se llama espumas, cobijas, tanques de agua, traemos generadores, el día de la tarde está entrando una lancha y una planta, una torre de iluminación. Igual estamos trayendo cocinas de gas pequeñas, cocinas industriales, pichegas de agua, plástico reforzado y plástico negro para que se use en caso de cuando hay deslizamientos. También trajimos lo que es un tipo de cebollas para los albergues, cuando se abre albergues y otras cositas más que están entrando el día hasta el día de hoy. Los camiones que transportan los equipos fueron decomisados a redes del narcotráfico, algunos de ellos se encuentran en diferentes partes del país. La bodega del Cantón de Osa cuenta con guardas de seguridad las 24 horas para evitar cualquier tipo de robo. Esa semana tuvimos la visita de los compañeros de la CNE con todo el equipo de suministros que se va a utilizar en la atención de emergencias, toda la logística, prepararnos ante este invierno que según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional las precipitaciones van a ser más fuertes. Así mismo nuestra bodega, al estar ya equipada con todos los suministros, vamos a abastecer a toda la región Brunca, todos los cinco cantones para la atención de las posibles emergencias que se presenten. Además es importante descatar aquí que los camiones que traen todos los suministros es una coordinación que ha hecho la Comisión Nacional de Emergencias con el Departamento de Control de Drogas, los vehículos que se han incautado y que en este momento son utilizados por la CNE para trasladar todos los equipos a las diferentes zonas del país para la atención de emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias cuenta con cuatro bodegas a nivel nacional, las cuales están ubicadas en Parrita, San Carlos, Cañas y en el Cantón de Osa.